Por las ganas de Jesús, porque no lo cantes por el corazón de la vida, mi gloria es mejor, pues tu sangre quemó. Que me disculpas el amor, pero yo no amo a ti, con las marcas de Jesús. Si, Señor, salió mis golesias que te voy. Fue la sangre de la cruz. En mi libertad con tu Por un signo que me consigo Al poder alabaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!